Bueno, pues buenas tardes. Lo primero, mi nombre es José Manuel Maciá y estoy acompañado por aquí mi compañero Gabriel, que es la persona que ha llevado todo el tema del desarrollo informático. Estoy acompañado por Ana, que es la que ha llevado todo el tema de marketing y diseño. Acompañado también por Ana, que lleva todo el tema de comunicación. Y Valeriano y yo, que hemos llevado el tema un poco más de gestión empresarial. Primero de todo, lo que a mí me gustaría más o menos saber es cuántas de las personas que estamos por aquí padecen o conocen a alguien que sufra algún tipo de intolerancia a algún alimento en particular, ya sea azúcar, ya sea gluten, ya sea lactosa. Pues esto que pueda parecer que en algunos casos es extraño, pues no lo es tanto, porque si habláramos de cifras, podríamos estar hablando que en España tenemos más de 5 millones de diabéticos, más de un millón de celíacos, intolerantes a lactosa, 9 millones. Sabemos que, además, la celiaquía puede derivar en intolerancia a la lactosa. Y tenemos ahí una población global de cerca de 15 millones de personas. Si a esto añadimos la población cruzada que puede venir de familiares y contactos, ya sean por amigos en cenas, ya sea por la patología de un niño que arrastra el consumo de sus padres y sus hermanos, podemos sumar prácticamente de 5 a 10 millones de personas más. Con lo cual tendríamos de potenciales clientes de 20 a 25 millones de personas. Estamos hablando del 50% de la población de este país. Pero, además, nos damos cuenta y tenemos que saber que hay ausencia de información de productos y de empresas. Lo que a mí me gustaría saber también es cuántas de las personas que hay por aquí, imagino que habrán salido algún día, con personas o ellas mismas que la hayan sufrido, y habrán querido probar algún tipo de postre o de pasta, y no habrán sabido si la composición de ese postre, la glucosa que contenía, la manera de azucararlo, la manera de prepararlo, elaborarlo, los condimentos de un plato de pasta, si son aptos para un celíaco, si son aptos para un diabético. Entonces, yo he sufrido eso y yo entiendo que la mayoría de gente de aquí con alguien ha tenido que salir y que tenga ese problema de saber si puede elaborar el plato. Pero esas personas, realmente, ¿quién no estaría dispuesto o quién querría tener la forma de tener toda la información recogida, ya fuera de todas las soluciones que le puedan aportar a través de un único directorio, donde, agrupados por sus patologías, ellos puedan en todo momento controlar y tener toda la información de todo lo que necesitan, simplificar la vida. Pues bien, esa solución tiene un nombre, y la solución se llama Feedfood. ¿Qué es Feedfood? Feedfood, básicamente, es un directorio. Y en ese directorio se trata de una plataforma web y en aplicación móvil, más extensa, menos extensa, intuitiva, ágil y rápida. Y en ese directorio clasificamos, por patologías y geolocalizados, productos, distribuidores, restaurantes y cuadros médicos asociados a tres de las patologías más importantes que mueven al 50% de la población de este país. Desde un entorno sencillo. No queremos complicar la vida, queremos agilidad, queremos soluciones rápidas, no estar buscando información, queremos respuestas desde nuestro entorno rápidamente, nuestra patología, nuestras soluciones, todo a un golpe de mano o toda la información a través de los distintos canales de redes sociales que se puedan aportar dentro del contenido de esa propia página web. Pero ¿cuál es nuestra propuesta de valor? Nuestra propuesta de valor, evidentemente, tiene que ser el optimismo. No son personas que estén marcadas por un estigma. Ellas están tratando de hacer un estilo de vida completamente normal. Pero, evidentemente, es del rigor. Estamos hablando de un tema serio. Hay asociaciones, tenemos que estar completamente dentro de unos marcos legales muy establecidos. Por supuesto, fiabilidad. Pero, ante todo, que todas las personas que están agrupadas ahí se sientan libres. No sientan la atadura de decir, no podré salir, tengo soluciones. Pues voy a disponer de esas soluciones para poder hacer una vida más sencilla. Evidentemente, todo negocio tiene que plantearse desde un punto de vista de su monetización y fuentes de ingresos. ¿Cómo lo planteamos? Sin renunciar a la publicidad, que también puede ser una fuente de ingresos, pero dos principales. Uno de ellos es la afiliación. ¿Cómo? A través de la pasarela de compra de los productos que aparezcan en ese directorio a través de los distribuidores que vayan asociados. De manera que nosotros podamos recibir dinero, porcentualmente, sobre las compras que se realicen en ese tránsito. Pero, además, el pago por la recomendación sobre la plataforma del tráfico que se genere hacia los productos, hacia las empresas de restauración, restaurantes, hostelería, moviéndose en el canal de Oreca, o incluso por cuadros médicos. Gracias, señor presidente. ¿Habéis pensado en el desarrollo internacional ya desde el inicio para una posible escalabilidad del proyecto? Sí, hemos empezado planteando un producto mínimo viable. Hemos entendido, sobre los números que puedan aparecer en el dosier, empezar desde una escala mucho más pequeña, a nivel provincial. Poder luego, a lo mejor, hacerlo a un arco nacional. Poder luego exportarlo y reproducirlo a un tema nacional para, más adelante, internacionalizarlo. Pero ir a escalas progresivas, empezando desde la unidad más sencilla. Una pregunta muy sencilla. ¿Habéis analizado si hay competencia? Hemos estado analizando. Existe una plataforma desarrollada hace un par de meses que se llama CeliCity, pero va únicamente dirigida para celíacos, donde los que aportan, es decir, aportan información los usuarios de restaurantes y de tiendas. Pero solo de restaurantes y de tiendas y solo los usuarios, sin el rigor de asociaciones que puedan respaldar esa información, sin agrupar otras patologías. Algo que se ha de decir es que, si no necesito la aplicación para un celíaco, una aplicación para un diabético o para un intolerante, desde una propia aplicación yo puedo manejar las patologías que muevan al 50% de la población. ¿Necesidad de financiación de partida aproximada? En los números que hemos estado hablando, básicamente, para arrancar esto, es un tema de programación y un tema de concertación en cuanto a las visitas de productos con asociaciones que van a ser las que nos permitan llegar directamente al cliente. Entonces, básicamente, con el capital humano que entendemos que podemos aportar desde la parte técnica, desde la parte de gestión, desde la parte de comunicación, entendemos que sin inversión inicial, simplemente con el capital humano, podríamos intentar arrancar la empresa. ¿Hasta dónde? Eso dependerá hasta dónde y hasta dónde, si hablamos de internacionalizar, estaremos hablando de una escala mucho más grande. Pero, para empezar, una escala provincial que sea reconocible y que sea alcanzable y escalable para los que estamos aquí, por eso planteamos un modelo de negocio mucho más pequeño para que luego se pueda expandir. ¿Habéis identificado si esos productos que vais a vender, que son adecuados para cada persona y sus circunstancias, es fácil, digamos, en los propios textos del producto, es fácil identificar si son adecuados o vais a tener que estar hablando con cada fabricante, etcétera, etcétera, si es válido o no es válido para el celíaco, etcétera? La intención es que nosotros somos un directorio, nosotros no tenemos que certificar o comeologar, no es nuestra responsabilidad. Es decir, nuestra intención es que todas estas empresas que aparezcan aquí nombradas... ¡Gracias!